¿Te duelen los muslos y piernas para levantarte de la silla y caminar? Fortalécelos con una caminata en silla para personas mayores en casa. Permaneces sentado por mucho tiempo en una silla y has notado que estás perdiendo fuerza en tus muslos y piernas y que te cuesta más trabajo realizar las actividades de la vida diaria como levantarte de la silla y caminar, entonces este es un indicador de que estás atrofiándote día a día. Con el paso de los años, los músculos se debilitan más rápidamente, las articulaciones se vuelven más sensibles y duelen más, por lo que es más difícil ejercitarnos sin dolor. Es importante saber que la ausencia del movimiento por miedo al dolor acelera aún más la debilidad de los muslos de las piernas. Los que saben dicen que los músculos de las piernas que más se atrofian son los cuadriceps o los conocidos también como muslos y son los más importantes para realizar las actividades de la vida diaria, especialmente para levantarte de la silla y caminar. Es por esto que en este video te dejo una rutina de caminata de fortalecimiento en silla que te ayudará a mejorar tu circulación sanguínea, flexibilizar tus músculos e ir poco a poco fortaleciéndolos aún estando en una silla por no poder mantenerte en pie por mucho tiempo y así empezar a movernos e ir dejando esa silla poco a poco, la cual te limita para realizar tus actividades que más te gusten y sobre todo recobrar tu independencia. ¡Hola! Soy Grace de Vejez Activa y Divertida y te invito a que te suscribas a mi canal. ¡Es gratis! Dale un clic en la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Bueno, pues comencemos con nuestro calentamiento. ¡Vamos! Iniciamos nuestro calentamiento sentados en una silla, realizamos tres inhalaciones, exhala, inhala, exhala, volvemos a inhalar y volvemos a exhalar. Agitamos nuestros brazos, las manos, los dedos para mejorar la circulación sanguínea. Ahora llevamos la cabeza inclinada hacia un lado, al centro, al lado contrario y así lo realizamos por 10 repeticiones. Aquí estamos trabajando los músculos laterales del cuello. 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 13 14 15 15 15 15 16 15 16 seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora continuamos llevando la barbilla hacia un lado y regresamos al centro y giramos al lado contrario y así lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ocho, nueve, diez. Cambiamos de lado y repetimos el mismo ejercicio. Eleva la rodilla hacia el techo. Como verás, desde aquí ya estamos comenzando a ejercitar nuestras piernas. Cinco, seis. Esto nos ayudará a fortalecer nuestra pierna y principalmente nuestros cuadríceps o muslos. Nueve, diez. Ahora llevamos la pierna derecha al frente, la estiramos. Regresa en punta, estira, regresa. Vamos, vamos, tú puedes. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Regresa y cambiamos al lado izquierdo y repetimos el mismo ejercicio. Dos, tres. Estira, regresa en punta con fuerza. Vamos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguimos. Elevamos los talones hacia el techo al mismo tiempo que subimos y bajamos. Uno. Y aquí estamos trabajando, piernas y gemelos o pantorrilla. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora, cambiamos y giramos el tobillo derecho hacia afuera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos y giramos la pierna izquierda hacia afuera. Tres. Tratando de girar el tobillo. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Y terminamos el calentamiento y estamos listos, calientitos, para iniciar la rutina principal. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vamos alternando. Aquí también estamos trabajando la coordinación motriz. Derecha, izquierda, vamos, vamos. Flexibiliza esas piernas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Light. синurchques levantando la rodilla derecha a la altura de la cadera y tocamos con ambas manos la rodilla. y cada ejercicio lo estaremos realizando por 30 segundos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 Bueno, hasta la próxima. Bye... Y...